arrancamos en mi contexto de entender Shakespeare es el último en los grandes tráficos está Racine, está Corley, el 17 también un poquito después de Shakespeare pero una ambiente en un contexto natural en Europa occidental por supuesto donde pareciera que ya no hay lugar ni posibilidad de recepción para Racine eso es algo que muchos actores han determinado que no solo persiste sino que se ha profundizado hasta el día de hoy la modernidad no tiene Racine la modernidad burguesa no tiene Racine esto puede tener que ver con muchas cosas muy diferentes en términos muy generales es muy imposible que tenga que ver con lo que decíamos a propósito de que por supuesto ya Shakespeare es un trágico por lo que hemos avanzado abundantemente es un trágico muy diferente a software Kilos, duro y luego algunas de las obras de Shakespeare sobre otras hay ciertas disputas en cierto debate sin dudar media o media docena de obras de Shakespeare que razonablemente pueden calificarse de que hay Hamlet, Macbeth, Heidegger, Romeo y Julieta están ahí la modernidad burguesa ya decíamos no es una sociedad íntegra es una sociedad dividida es una sociedad fragmentada y es una sociedad múltiple donde las diferencias de clase de sectores de clase de distintos grupos sociales y culturales es mucho más evidente es mucho más explícita que en la antigüedad o incluso en la Edad Media de tal manera que a partir del Renacimiento y el Barroco del siglo XVII en el campo específico de la literatura que es ahora el campo más amplio en un sentido y más acotado en otro es más amplio entre muchas otras cosas porque se ha ampliado el público y porque ha sucedido una cosa enorme que es la invención de la imprenta enorme pero ahora que de todas maneras hay que poner en su justa dimensión porque les recuerdo que para la época de la invención de la imprenta quizá era el 10 con mucha suerte el 15 por cierto estaba capacitado suficientemente alfabetizado en el sentido de la imprenta no le crean nunca a nadie que hable que hable de analfabetos no existen los analfabetos pero esa es una discusión que en otro momento puede ser que existan los que no saben leer la letra del imprento no quiere ser que sea analfabeto eh la invención de la imprenta es otro momento privilegiado de conexión entre literatura y política porque la invención de la imprenta no por sinismo obviamente ninguna tecnología produce nada por sinismo las tecnologías son relaciones sociales las expresas ¿no es cierto? pero la invención de la imprenta crea como ustedes saben un tremendo demanda usted político-religioso al señor Martín Lutero a partir de la invención de la imprenta se le ocurre que ahora al menos aquellos que sean efectivamente capaces de leer pueden leer directamente ellos en tanto fieles la Biblia enterarse de lo que allí dice y no estar repitiendo de una suerte de burocracia eclesiástica mediatizadora que reinterpreta a su conveniencia según la perspectiva de Lutero y en general del protestantismo que reinterpreta su conveniencia la palabra sagrada bueno los efectos que causa todo esto no son menores décadas y décadas de guerra religiosa miles y miles de muertos no vamos a dudar ahora en eso simplemente quería señalar que también todo esto es una demostración de nuevas líneas de división en los orígenes mismos de la modernidad en el renacimiento poner esa etiqueta más o menos emblemática que no van a permitir ya nunca más volver a una sociedad similar a la que dio lugar a los tráficos o antes a un mes lo cual no quiere decir vamos a tratar de examinar un poquito en un momento que esa aspiración en muchos sectores no siga de alguna manera presente en verdad esa es la gran ambivalencia de un movimiento si lo puedo llamar así como el del llamado renacimiento el renacimiento al menos en teoría significa un movimiento muy particular porque significa un retorno a la antigüedad concebido como una oposición a la edad media es decir como una suerte de salto al pasado por encima al pasado remoto digamos por encima del pasado más inmediato para avanzar hacia otra cosa ese es el efecto objetivo concebido y buscado por el renacimiento pero estos todos estos fenómenos liquidan me parece la posibilidad de la tragedia en el sentido clásico en el sentido de esa liquidación aparece una forma nueva una forma radicalmente nueva en la literatura que es lo que llamamos novela así también poniendo una etiqueta muy amplia es una forma nueva por de pronto ya desde su propia estructura la novela es una forma íntima una forma indecisa una forma polifórmica una forma una suerte de mezcla de poéticas lógicas y retóricas distintas en la novela podemos tener diálogos como en el teatro podemos tener narración como en la épica podemos tener lo que ustedes se les ocurre es una suerte de caldero ¿no es cierto? múltiple que contiene prácticamente todas las posibilidades posibilidades poéticas también por supuesto todas las posibilidades existentes en la literatura y con esa mezcla como si dijera ese cambio cuantitativo hace a un santo cuarental y aparece este género absolutamente nuevo inédito y que hay que decir que toma por sorpresa a la reflexión teórica a la reflexión filosófica que no no tenía prevista esta emergencia de la misma manera que nadie en el año 1895 tenían revista la emergencia de una cosa tan rara tan extraña tan insólita tan marciana podríamos decir como el cine pero a la noche o a la mañana aparece esta cosa ¿no es cierto? que es el cine se escucha a ser bien porque porque ya estamos muy naturalizados muchas veces igual estamos muy acostumbrados ¿no? pero bueno son célebres villas canónicas las anécdotas a propósito de las primeras proyecciones cinematográficas ¿no? la famosa esa famosa escena que duraba un minuto nada más el tren saliendo de Lyon y los espectadores huyendo despavoridos porque creían que el tren se le tenía encima porque no tenían código pero eran todos no tenían código para interpretar pero algo semejante que podemos suponer imaginar por lo menos sucedió claro no cambio no tan brusco porque de todas maneras la novela es un arte de la palabra y el arte de la palabra existía desde muchísimo antes no es como el cine donde apareció algo que no se parecía absolutamente a nada que hubiera existido jamás pero de todas maneras podemos imaginar que con la novela sucedió algo similar por qué al riesgo de hacer una suerte de sociologismo un poco reduccionista pero para avanzar para tratar de ir lo más rápido posible podemos decir que que es el género que corresponde a la nueva todas las mediaciones las especificidades y relativas autonomías pero es el género burgués por ejemplo eso es la forma de expresión y libridad polifónica múltiple que corresponde a esa nueva sociedad en crecimiento también y libridad polifónica múltiple dividida fragmentada que ya no permite fricciones formas narrativas que sean universalmente compartidas como decíamos respecto de la épica homérica o de la tragedia griega donde todos los lectores espectadores etcétera conocían de antemano el argumento entre comillas porque eran esos grandes mitos ¿no es cierto? que pertenecían a toda la sociedad la novela en ese sentido produce un cambio radical son historias particulares con héroes ficcionales la mayor parte de las veces que de las cuales no sabemos nada no sabemos en qué situaciones en Quijote los españoles dicen la primera novela moderna o Gargatui Pantagruel de los franceses dicen la primera novela moderna o Robinson Rousseau de Daniel de Fogos de Daniel de Fogos no simplemente dicen la primera novela moderna todo esto se dice el chiste que lo que decía es una cuestión muy seria que es que la novela es estrictamente contemporánea de la conformación de los grandes estados nacionales en Europa y entonces poco a poco la novela la poesía pasa a ser una especie de garantía de identidad cultural y lingüística para esas para la construcción de esos estados nacionales así que esto de decir que es el Quijote o que es Ravelet o que es De Fogos es una un enunciador profundamente político también que da cuenta de los conflictos alrededor de las culturas nacionales una nueva forma de conflicto de la modernidad superada a lo que podríamos llamar la fase absolutista cortesana de conformación del estado moderno los llamados estados absolutistas ¿no es cierto? la novela es el género burgués popular termina siendo por lo menos el género burgués popular por el centro por el centro porque junto con la construcción de los grandes estados nacionales y con los intentos más o menos exitosos y más o menos desesperados de definir una cultura llamada nacionalismo esto tiene toda clase de toda clase de complejidades y está atravesada la lucha por dimensiones encontradas muy diferentes una de las cuales por supuesto esto obviamente y en relación a la novela o la poesía es la dimensión de la ley la definición y la competencia entre los estados nacionales pasa también por la lengua y por la necesidad de unificarla esto viene de muy atrás pero si tú en la modernidad adquiere un dramatismo y un protagonismo totalmente ya en el siglo XIII Dante Alighieri también había causado un escándalo escribiendo su ópera magna la divina comedia en el dialesto toscano que después se iba a transformar en la lengua italiana oficial y no en latín como escribía en la lengua universal identificada con la evidencia con esa ecumene cristiana Dante escribe el latín pero escribe el toscano y se arma un lío político que casi le cuesta la vida no es ningún chiste esta cuestión bueno esto continúa en la modernidad y hasta hoy y hasta hoy en las semanas pasadas muchos de ustedes habrán leído que volvió claro en medio de una crisis feroz que atraviesa Europa y especialmente España volvieron las hipótesis separatistas y autonomistas de Cataluña y estoy esperando que mis antepasados barcos se pongan a la orden del día porque con muchas razones mucho sentido porque ahí hay una lengua que no tiene absolutamente nada que ver con nada la lengua baja sabe que ustedes es el gran enigma de la humanidad nadie sabe de lo que viene no tiene nada que ver con el idioma europeo por supuesto mucho menos con el latín ni nada entonces bueno por qué no la lengua siempre es un algunos marxistas la llaman una superestructura yo creo que es mucho más eso es un verdadero campo de batalla durante toda la modernidad siempre siempre un poco provocativamente digo hay que prestar atención a las palabras porque una denominación como revolución francesa por ejemplo o sea momento de la transformación política en la modernidad es una denominación muy discutible muy discutible no lo es que sea una revolución se ha quedado una revolución es discutible que se la pueda llamar francesa porque resulta que en 1889 algo así como el 70% de los sujetos que presuntamente hicieron esa revolución no hablaban francesa hablaban pasco occitan eh eh lancredor eh bretón cascón y un montón de otras lenguas lenguas ¿cierto? no digo dialectos para mí no existen los dialectos ¿no? eso es otro debate entre los lingüistas muy complicado todo lo que la gente habla es un ánimo porque la gente lo habla dialecto dialecto es un un una palabra significante que tiene ciertas connotaciones peyorativas parece como una lingüistería menor una derivación una deformación a ver tuve una discusión a propósito del catalán con alguien que eh hablaba peyorativamente del catalán calificándolo como de un francés deformado y empobrecido le digo mire lo que usted me dice suena raro porque casualmente muy poquito tiempo antes yo había estado leyendo a propósito y resulta que el catalán eso que hoy se llama el catalán es mucho más activo que el francés ¿cierto? francés tal como lo conocemos se unifica recién también en el siglo XVII con la la madre gramática del poco hallada bueno todos estos conflictos todas estas cuestiones eh son inmediatamente inmediatamente absorbidas por este candero múltiple como yo lo llamaba hace un rato esta novedad genérica en el campo de las letras de la literatura que eh se llama novela eh que es al mismo tiempo un género burgués con mucho del plenegro que incide que es un instrumento que es un objeto de disputa en la conformación de las culturas de los estados nacionales de las llamadas culturas nacionales y que coincide también con el descubrimiento vamos a llamarlo así de un sujeto nuevo un protagonista todavía muy difuso también él polifónico confuso que se llama pueblo lo que más modernamente llamaríamos los sectores populares la novela empieza a girar para ese lado también eso introduce toda una novedad llamémosla sociológica y con efectos políticos ideológicos por supuesto los grandes géneros cultos del pasado la épica la tragedia lo que ustedes quieran nombrar eran protagonizados esas historias por las clases dominantes nadie se le hubiera ocurrido una épica con esclavos por ejemplo o con pequeños campesinos por definición el género la tragedia también pero para el caso de la tragedia hay otra explicación en la épica por definición es la gesta de los grandes de la aristocracia militar gobernante dominante en la Grecia arcánica en la tragedia en cierto modo sigue siendo lo mismo pero en la tragedia está justificado y hasta cierto punto racionalizado por el hecho de que uno de las cosas que plantea la tragedia para decirlo de manera muy vulgar y cotidiana es que tanto más se siente el golpe cuanto más de arriba se cae el héroe trágico es aquel sujeto encumbrado en el poder político o lo que fuera cuya caída precipita un verdadero desastre con la novela tenemos otra cosa está el descubrimiento del pueblo el descubrimiento de algo que ya empieza a llamarse cultura nacional y la convergencia la articulación entre todas estas cosas hacia fines del siglo XIX nos va a dar esa verdadera revolución que estalla en el campo de la literatura y de la cual todavía estamos para bien o para mal sufriendo sus efectos es lo que dio a ser el romanticismo el romanticismo muy especialmente en Alemania en Inglaterra en Francia que cada uno de esos lugares tiene características a ciertos puntos diferentes pero los unen los atraviesan un mismo impulso con varias ramificaciones por un lado está ahí el romanticismo como impresión poético-literaria de las nuevas culturas nacionales y sus sectores populares altamente idealizados estetizados sublimados pero de todas maneras digamos atentos todos los románticos a esa cultura la cultura y esa lengua más espontánea del pueblo llano decapicinado del folclore popular en el sentido antropológico del término en el dentro del movimiento romántico que también es muy disímico hay muchas cosas muy diferentes pero dentro del movimiento romántico hay una expresión de primerísima importancia que es la de los hermanos Grimm es decir los autores ¿no? nosotros los conocemos por ser los autores de de agilidad de cuentos infantiles clásicos pero los hermanos Grimm son grandes lingüistas y folclorólogos el término todavía no existía hoy lo llamaríamos grandes etnógrafos que se ponen a investigar toda esta mitología y leyenda popular del pueblo ya por supuesto como bueno el movimiento romántico les da una forma más alta desde el punto de vista estético poético no parece casual que el surgimiento del movimiento romántico coincida coincida con otra novedad a veces uno tiene como como decirlo un poco distraída con la neutralizada cierta conciencia de la historicidad ¿no? de fenómenos que damos por setado que nos parecen naturales y que parecería que siempre existieron pero hay fenómenos que son estrictamente inventos históricos vamos a llamarlos así por ejemplo un invento histórico es a ver si luego lo sorprenderán un invento histórico es el amor el amor el amor lo inventamos ya que hablamos de ellos los catalanes en el siglo a fines del siglo XII principios del siglo XII sí, se ve bien pero no estoy tratando de desromantizar a nadie estoy diciendo que el concepto que hasta cierto punto claro ha cambiado y se ha transformado mucho pero ese concepto de amor como solemos llamarlo romántico pero claro hasta el siglo XVIII no aparece ese término así que mal podíamos antes mal podíamos los catalanes del siglo XII llamarlo así es lo que se llama el amor cortés de honor de Aquitania la reina no es cierto de toda esa región que hoy sería Cataluña que era una mujer muy educada y exquisita reúne alrededor suyo toda una corte de poetas cuya principal tarea es competir por quien compone los versos o las canciones más elegantes más seductoras para las rapas y eso es el amor cortés y además es el origen del piroco está muy listo esto que lo explicaron una vez en en España donde hay un punto del requiebro que entre nosotros no digo que se haya perdido sino que se ha apartardeado bastante lo saben todas las chicas cuando caminan por la calle y les voy a contar algo que puede ser un consuelo en realidad en realidad el piroco no sé si va a ser un consuelo otra vez el piroco seguro que me explicaron en España es un problema entre nosotros es una competencia masculina es una cuestión homosexual en el sentido estricto del término que atañe a un solo sexo en ese sentido porque había en España lo dijiste del piroco es que se paraba es la payada se paraba uno en una esquina el otro en otra esquina esperaba que pasara una mujer bonita entonces uno le decía un requiebro el otro tenía que decir uno más ingenioso la chica pasó hace media hora ni lo que le decía digamos o sea era un mero hombre de esto entonces efectivamente todo esto tiene un alto grado de historicidad y tiene que ver con transformaciones sociales culturales bonitas recién en el siglo XVIII coincidiendo casi puntualmente con la emergencia del Romanticismo por ejemplo se inventa la idea hay un profesor un filósofo alemán Van Garten de apellido que inventa la idea de que puede existir una disciplina específica que se dedique a qué cosa a estudiar ciertos objetos diferentes diferentes de todos los otros que estudian las otras ciencias o las ramas de la filosofía que son obras de arte y bautiza esa disciplina como estética eso es un inventor del siglo XVIII no la palabra estética que viene de los griegos del siglo V pero como dificultad y esto tiene su razón de ser en última instancia sobre la base de la fragmentación de las esferas de la experiencia que decían ¿no es cierto? solamente en la modernidad se concibe que lo que nosotros llamamos arte sea una esfera de la experiencia diferenciada autonomizada separada de las otras experiencias por ejemplo religiosas políticas sociales ¿podés retomar? porque a mí no me quedó muy claro si vos planteás que el romanticismo es una como una contracorriente en relación a la modernidad o es más una continuidad de... no, en realidad no voy no puedo retomar nada porque todavía no llegué a ello tenía que... te quiero direccionar de manera... era... me pone orden bueno... no, no... no, no... me entiendo a eso quería apuntar efectivamente gracias Adriano por darme el pie pero termino la frase anterior solamente la modernidad concibe esta idea del arte como una experiencia como una esfera separada del resto de muchas otras esferas de la vida la prueba está que solamente la modernidad más aún la segunda mitad del siglo XVIII además de inventar la estética es la idea de esta disciplina llamada estética inventa una institución que antes a nadie se le había ocurrido que lo que se llama museo inventa que las obras de arte tienen que estar encerradas en edificios especiales especies de templos ¿no? el arte es una forma de nueva religión digamos así entonces unas especies de templos donde como ustedes vieron por otra parte la gente suele comportarse de manera bastante religiosa no se puede gritar ¿no? todo el mundo anda calladito y silencioso adorando a esos nuevos fetiches digamos así ¿no? fetichos bueno entonces en este contexto en efecto otra vez agradezco a Adriano el romanticismo es una suerte de reacción es una suerte de reacción interna a todo esto ¿por qué digo interna? porque por todas estas condicionamientos solamente en la modernidad podría haber surgido algo como el romanticismo para reaccionar en contra de lo que los románticos perciben como los males ya excipientes de la modernidad hay en el romanticismo así como decía en el renacimiento supone un salto por sobre la edad media para retornar a una muy idealizada y a veces malentendida pero en fin para retornar a la actividad clásica en el romanticismo supone también en cierta vertiente por lo menos un salto hacia atrás por encima de la propia modernidad hacia una idealización de la edad media de la gesta heroica del amor cortés y como culminación según la versión o la óptica romántica de una edad media ya entrando en crisis Shakespeare el gran héroe de todo escritor romántico del siglo XVIII o principios del siglo XIX hasta Víctor Hugo por ejemplo en Francia es Shakespeare claro está y algo nuevo también aparece en vinculación con el romanticismo que es la profunda idealización incluso la transformación en héroe del individuo creador del poema con mayúsculas con todos los ornatos y monumentos que ustedes quieran conjugación de factores ciertamente que alguien podría calificar de riesgoso obsesión por la cultura nacional obsesión por la unidad orgánica del pueblo el llamado en alemán folk hacer del escritor del poeta una especie de líder carismático para darle una definición mucho más actual por supuesto toda esa conjunción para algunos autores finalmente en el siglo XX iba a parar a una cosa complicada sobre todo en alemán ¿cierto? sin embargo no podemos ser lineales todo esto es efectivamente un campo de batalla no podemos ser lineales no podemos ser teleológicos no se puede saber a fines del siglo XVIII a dónde va a ir a parar todo eso y además hay en el Romanticismo muchas otras cosas realmente estupendas y muchas otras posiciones el Romanticismo francés o el Romanticismo inglés es más notoriamente más progresista en comillas que el Romanticismo aleano los Románticos ingleses son fervientes al menos por un tiempo son fervientes defensores de la Revolución francesa es decir que hay en el Romanticismo una ambivalencia y una tensión casi constitutiva casi estructural entre una dimensión que muy apresuralmente podríamos llamar reaccionaria o conservadora y por otro lado una dimensión revolucionaria de resistencia objetiva a este nuevo orden burgués muy prosálico tal como es percibido por los intelectuales los escritores los poemas los antiguos bueno esta tensión esta estas contradicciones internas incluso encuentran ya una completa consolidación en la forma específica de la novela además echamos la atención sobre una una cosa interesante lamentablemente el castellano ha elegido esas palabras que rápidamente se asocia con un puro valor de novedad novela ¿no es cierto? pero en otras lenguas en francés eso se dice roman en italiano se dice romanso todas esas palabras están vinculadas a la palabra romanticismo y a su vez están vinculadas a la idea de las lenguas romances provenientes del latín ¿no es cierto? en eso está esa referencia a la edad media donde el latín era por supuesto las lenguas romances son una entre comillas urbanización del latín del latín justamente llamado vulgar del latín más popular digamos ¿no? del latín pero oficial ¿no? no el latín no el latín de los grandes escritores hasta Dante pero de todas maneras el latín entonces ahí está la relación hasta tal punto que es la importancia del romanticismo que en muchas de las lenguas europeas hay una suerte de identificación entre el origen etimológico de la palabra romanticismo y la palabra que se usa para calificar genéricamente al género novelo el siglo XIX es el gran ciclo de consolidación de la novela burguesa popular con todas estas complejidades tensiones externas y demás que estábamos diciendo hay quien afirma que en mediados del siglo que eso dura muy poco en el sentido de la novela más clásica como podemos pensarlo es que ya en mediados del siglo XIX empieza la disolución de esa forma novela quiero decir la disolución de esa forma consolidada que uno puede rápidamente ejemplificar en nombres como Balzac o Stendhal en Francia ¿cierto? son los grandes faros de la novela ya en mediados del siglo XIX empiezan a escribir Flaubert o Dostoyevs que es como la otra cara de ese extraordinario autor ruso que es algo así como el paradigma máximo de la gran novela del siglo XIX es Flaubert ahora bien yo decía hace un rato que no es que y que la novela haya tenido que pasar por la aduana estética del romanticismo dice mucho de esto esa aduana estética que hacía ese intento de retorno a la gran gesta medieval habla sintomáticamente que tiene una suerte de persistencia nostálgica ¿de qué cosa? ya a principios del siglo XIX y en el siglo XX un gran teórico del arte y de la literatura marxista muy hegelianizado como es Lucas va a decir que lo que hay en la novela es eso la nostalgia de la totalidad por ejemplo de la gran épica tal como la encontrábamos ejemplificada en el momento que él ya llama a la novela la epopeya burguesa esta expresión que en términos lógicos históricos podría aparecer contradictoria podría aparecer un contrasentido una contradicción en los términos efectivamente da buena cuenta de este carácter en serio contradictorio del espíritu de un género literario que quisiera que tiende a que aspirara a recuperar esa gran totalidad orgánica que significaba la épica en el origen mismo de la literatura occidental pero que en la nueva época se demuestra como una tarea imposible como una tarea necesaria necesaria casi casi me animaría yo a decir a usar también una especie de oxígeno una especie de contradicción en los términos porque diría una tarea exitosamente fracasada porque el triunfo de ese gran género es justamente esta tensión entre la aspiración y el fracaso este desgarramiento esta fragmentación de una totalidad que sin embargo permanece porque habla todo el siglo XIX ¿cierto? permanece como telón de fondo modelo horizonte a reconquistar sin que sin que esto sea posible toda gran novela dice Lukács esas grandes novelas que él defiende como pertenecientes a una corriente que él llama el realismo crítico del siglo XIX otra vez Manzac Stendhal Tolstoy etcétera toda gran novela dice Lukács tiende a leer voz y fracasa necesariamente fracasa necesariamente fracasa necesariamente nuevamente porque la 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 es la 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 internas a la lógica misma de funcionamiento de esas sociedades. Esto no podía haber sido expresado tan claramente en la épica clase. ¿Por qué esas sociedades, permítanme aburrerlo con esto, insistir, esas sociedades al menos se aparecían como mucho más integrantes? Por supuesto que había conflictos sociales, por supuesto que había cunas de interés, por supuesto que todo esto existió siempre en cualquier sociedad. Pero la cultura compartida, la cultura ahora sí superestructuralmente universal compartida por todos los miembros de esa sociedad, no permitía un género literario explícito, hay algunos que implícitamente lo hacen. Las áticas, por ejemplo, surgen como crítica social. Ya en Grecia se puede apreciar y sobre todo entre los romanos, ¿cierto? en el Imperio Romano. Pero los grandes géneros, la épica y la tragedia, hablan de otro tipo de conflictos, siempre con una exterioridad, sobre todo en el caso de la épica. El conflicto en la Ilíada de Homero es el conflicto entre los viejos, los saqueos y nuestro llano, entre dos civilizaciones, dos culturas, dos sociedades diferentes y no al interior de la misma sociedad. La novela es el género que corresponde al desnudamiento de los conflictos internos, empezando para simplificar la lucha de clases. al interior mismo, ¿sí?, inscrita en la lógica misma de funcionamiento de una sociedad como la capital. Es por eso que la novela, si bien es un género burgués, no puede menos, aún desde su punto de vista, posicionamiento, perspectiva burguesa, no puede menos que dar cuenta, honestamente, con sus mejores expresiones, de los límites y los conflictos que esa misma sociedad burguesa provoca y contiene. Los mejores escritores de esta corriente, llamada el realismo crítico, tal como lo analiza Lukács, eso está permanentemente presente. Es el motivo, es el gran tema, o al menos el gran escenario sobre el cual se recortan las historias particulares que los personeros. Los grandes escritores dan cuenta de esto más allá de sus inscripciones. Por ejemplo, Lukács mismo dice, y voy a volver sobre el ejemplo, prefiero, hablando de Barsak, ¿no es cierto?, que era un reaccionario monártico con sus simpatías políticas después de la Revolución Francesa, ¿no? un nostálgico de la monarquía y Solá, que era socialista. Y el marxista Lukács dice, prefiero un Barsak reaccionario a 100 Solá progresistas. ¿Por qué? Primero porque Barsak, en su opinión, pero después voy a tratar de matizar y discutir un poco de esto, en su opinión Barsak es una escritora infinitamente mejor que Solára, y porque justamente, y ahí está precisamente esa lógica contradictoria que produce efectos más allá de las intenciones conscientes, precisamente porque es un nostálgico de la monarquía, Barsak está mucho más atento y es mucho más lúcido respecto de los males de la burguesía, de la modernidad burguesa. Aunque su perspectiva política quisiera irse para atrás, como la de los románticos, en su expresión literaria da cuenta con la lucidez famosa de todos esos románticos. No se puede, digamos, linealmente creer que uno entiende los significados objetivamente políticos de un texto literario basándose simplemente en la simpatía consciente de su autor. Por suerte, los textos literarios tienen la buena costumbre de superar a sus adultos. Gracias. Gracias. Ya mencioné, simplemente la retomo para que no la olvidemos, otra de las grandes características de esta gran novela del siglo XIX que es la aparición de personajes prosaicos. Prosaicos viene de prosaicos, de personajes muy poco poéticos en el sentido parnasiano, idealizado, educorado, de él. Quiere decir que cada vez más en las novelas del siglo XIX, en el gran realismo típico, vemos a la gente de la calle, no a los grandes héroes, no a los grandes guerreros de la ética tanto mexica como medieval, no a los grandes príncipes caídos en desgracia de la tragedia griega o de Shakespeare, sino a la gente de la calle. incluso de los sectores sociales más bajos en muchos casos. Es el caso de Solá ciertamente muchas de sus novelas. En lo que es presuntamente es quizá la mejor, la más importante novela de Solá, Naná, está protagonizada por una prostituta de la calle, algo impensable antes de la modernidad, antes diría incluso del siglo XIX. Personajes sobre los que nada podemos saber antes de leer la novela y nada podemos perder. La característica estilística de la novela moderna de la novela del siglo XIX específicamente es que la acción empieza como se dice técnicamente in media presa. No es como antes hasta el siglo XVIII todavía existe la costumbre de un subgénero derivado del romantismo de lo que los alemanes llaman el Bildungsroman, la novela de formación. ¿no es cierto? El Verde, 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 y en general en esa novela de formación uno nacía al personaje junto, uno como lector nacía al personaje junto con el personaje y se comportaba primero de dónde venía, cuándo había nacido y lo íbamos siguiendo el personaje de Verde hasta que termina el pobre suicidándose por una frustración romántica por supuesto como corresponde. Ahora no, ahora de pronto se nos dice el fulano entró a la casa de su tía al barrio de París o de donde se está. ¿Quién es fulano? Bueno, habrá que tener paciencia porque deberemos ir siguiendo nosotros la construcción del personaje y esto hay que decirlo más allá de gustos personales esto supone una intención o por lo menos seguro que un efecto profundamente democratizador de la novena ¿verdad? Porque en primer lugar porque los personajes son gente como uno digamos así ¿cierto? Y además porque se le pide al lector una suerte de acompañamiento al autor ¿cierto? El lector también de alguna manera tiene que ir construyendo él un poco movido por el superso ir pasando las páginas ir esperándose de cómo se van desarrollando los acontecimientos y los propios personas que de todas maneras son personajes particulares ¿por qué se trata de novelas? Se trata de obras de arte hay una expresión que Lukács retoma también de Jeregel que es la idea de personajes típicos en situaciones típicas ahora este concepto de lo típico es muy engañoso porque en el lenguaje que Lukács retoma de Jere perdón de Jere no de Engels en el lenguaje que Lukács retoma de Engels lo típico no es el promedio sino que ahí empieza a aparecer algo que es la búsqueda de cómo el caso absolutamente singular incluso extremo puede representar al promedio puede representar lo que está oculto en la superficie del promedio es decir esos conflictos potenciales larvados que están por debajo de la apariencia de la normalidad ¿no? y que entonces hace de ese personaje no tanto un personaje o un sujeto excepcional sino un sujeto representativo como extremo como un polo que condensa lo que está mucho más disperso en la apariencia del promedio social según la perspectiva de Lucas a mediados del siglo no según mi perspectiva mucho más modesta en este caso creo que siendo las 8 y 20 deberíamos mentalarnos a descansar un momento tomar un cafecito de la Gracias. Gracias. De Lucas, ya con actores como Flaubert o Solard en Francia, empieza para él la disolución de la forma novela. De la forma novela que él privilegia, como el paradigma de novela, que es la del realismo crítico, que nos fuerza los dos hoy compañeros. Gracias. Los textos hacen una diferencia muy interesante, muy digna de ser pensada y trabajada entre lo que se llama narración y lo que se llama descripción. Para Lucas, el pasaje del gran realismo crítico, de los estos autores, a Flaubert o Solard, es el pasaje de la lógica narrativa a la pura descripción. El pasaje del realismo propiamente dicho al naturalismo, como se le va a llamar ese momento relativamente breve del último tercio del siglo XIX. En ese texto, para ilustrar esta diferencia, Lucas compara dos pasajes, dos escenas, digamos, muy parecidas, en Solard, en Naná, precisamente, y en Anacarilina de Tolstó. Los dos pasajes tienen que ver con una carrera de caballos en el Iporno. No importa, podría ser cualquier otra cosa. Él encuentra, porque en las dos novelas, en circunstancias más o menos parecidas, los protagonistas asisten como espectadores a una carrera de caballos. Bueno, en el caso de Ana Karenina, no solo como espectadores, la espectadora es Ana Karenina, y uno de los jinetes de esa carrera es el Conte Bronsky, que es el amante, como ustedes saben, de Ana Karenina. Entonces, dice, bueno, en el caso de Tolstó, esa carrera de caballos, todas las contingencias, con Tebronsky, el caballo, el tropieza, y el caballo, bueno, todas esas contingencias, aparentemente azadosas, son un nudo absolutamente esencial a la organización total de la trama narrativa. Después de la carrera de caballos, hay una especie de desenla, bueno, cambia, digamos, la historia. ¿Por qué? Porque el Conte Bronsky se cae, que Ana Karenina se obliga a sí misma a confesarle a su marido su relación clandestina, digamos, con el Conte Bronsky, bueno, y eso precipita el desenlace dramático que va a terminar, porque la me hicieron recordarán, con la muerte de la propia Ana Karenina bajo del tren. O quizás han visto el gran papel que tiene cagado en la versión de los años 30 de la Ana Karenina, y la dosis abajo del tren. Bueno, es decir, en todo estoy, la carrera de caballos es absolutamente esencial para la lógica total de la historia. En su lado, en su lado podría estar o no, es sólo una incidencia más, ¿no es cierto?, entre muchas otras cosas. Y Solar, dice Lucas, está lleno de descripciones, de detalles, de objetos, de escenarios, que no cumplen una función orgánica en el sentido total de la narración. Y eso lo fastidia enormemente y dice, bueno, es Tolstoy el gran realista que puede dar cuenta de toda una situación social, además de las historias, de los dramas particulares de los personajes, en un contexto que en buena medida los contiene, los explica. Es decir, que cumple Tolstoy, para Lucas, esta condición de intento, como decía yo hace un rato, exitosamente fallido, de recuperar, ¿no es cierto?, esa totalidad orgánica de la antigua épica o epopeya. Mientras que el Solar, todo se dispersa en una especie de acumulación sin sentido de detalles. El naturalismo en eso nunca le duda que esta comparación que hace Lucas es enormemente interesante, enormemente eficaz y que cuando uno la lee tiende casi instintivamente a hablar. Pero, por otro lado, me parece que Lucas está perdiendo cierta perspectiva. Uno podría suponer, porque el propio Lucas, y después de él más detallada y más suplimente que es la segunda mitad del siglo XX, años 70, o algo así, y Frederick Jackson, postulan que esta nueva forma literaria, que para Lucas, no para Jackson, supone la disolución de la forma noelística, corresponde, otra vez, con todas las especificidades, las mediaciones, corresponde a los inicios de la etapa imperialista del capitalismo. Mientras que la gran tradición de realismo crítico en el sentido lucasiano corresponde al capitalismo industrial liberal clásico. Inmediatamente, posterior a la revolución francesa. Pero si esto es así, con los argumentos del propio Lucas, uno podría formular la hipótesis de que, de nuevo, más allá de las intenciones conscientes de los autores, no me interesa ni puedo saber de eso, uno analiza textos, que todo ese parafernalia de detalles inútiles en alguien como Solán, y esto se va a grabar en el siglo XX, desde ya abroca el éxteis, que en el siglo XX prácticamente no existe para Lucas, en términos de literatura, o lo menos prensa. Al único que rescata como el gran heredero, y que la razón en eso, del realismo crítico del siglo XIX, es a Thomas Mann, la montaña mágica, el doctor Faust, y todo eso. Igual, yo creo que en Thomas Mann hay un montón de otras cosas que no podían estar en el realismo crítico del siglo XIX, porque en el medio pasó Nietzsche, pasó Freud, pasó todo eso para invitarme a la lengua alemana, ¿cierto? Bueno, retomo, antes de que Adriano me llame la atención, retomo, te estoy cargando, te estoy cargando. En esa parafernalia de detalles aparentemente inútiles, en Solán, quizás ese sea el momento crítico de esa literatura. Quiero decir, el comienzo de una nueva tradición, si se lo puede llamar así, más académica, a mí me gusta más hoy de Solán, ¿no? el comienzo de una nueva tradición, de una nueva corriente, que de lo que habla en el fondo es de la mismísima pérdida de sentido de los objetos y de los detalles en la era extrema de lo que Benjamin, siguiendo a Marx, hubiera llamado el reino puro de la fetichización de mercancías. Pueden no ser estrictamente mercancías en el sentido económico del término, esos objetos o esos detalles que proliferan en Solán, pero a través de ellos de lo que se está hablando ahí es de esta perdida de la función material en beneficio de un sinsentido puramente imaginario en el mal sentido del término. y una progresiva entonces concentración, como dicen también muchos comentaristas, en el puro lenguaje, en la pura materialidad del lenguaje, este intento progresivo que ya se puede de la literatura, por ejemplo, pero que va a adquirir un protagonismo crecientemente importante a todo lo largo de la literatura y de la teoría sobre la literatura en el siglo XX, de el significante puro, por así decirlo, de concentrarse en el valor en los formalistas rusos ya en las primeras décadas del siglo XX, esto es tematizado, programáticamente, teórica y programáticamente la concentración en el en la palabra como objeto civil, no como mero vehículo de referencia a objetos exteriores a la propia parte. desde luego que esto tiene un límite pero no cabe dudar de que Cristo va creciendo acompasadamente, va creciendo paralelamente a esta sensación característicamente moderna de la acumulación de cosas, de objetos, de fenómenos en un mundo cada vez más fragmentado donde ya no se trata tan sólo de la fragmentación de las esferas de la experiencia sino de la fragmentación de la percepción misma, de la fragmentación de las ideas, del estallido como quien dice en millones de tirlas de ese sentido totalizador tradicional que el realismo crítico había fracasado en recuperar pero ahora ya no es solamente que se fracase en recuperarlo sino que ni siquiera se puede tener como ideal en los canales. Ramsier dice por ejemplo que se pasa en todo este periodo una de las características ¿no es cierto? hay muchas cosas acá pero una de las características es que en todo este periodo se pasa de la literatura política a una política de la literatura es decir la literatura misma dispute qué cosa que incluso sin necesidad y quizás sobre todo sin necesidad de hacer referencia explícita a temas marcadamente o obviamente o evidentemente políticos su propia construcción literaria supone objetivamente una crítica de la realidad porque esta concentración en la palabra pura es una manera de decir que los objetos del mundo que el mundo como tal ha perdido su sentido porque en todo caso si hay un sentido y ese mismo sentido es una forma de la pérdida del sentido es el sentido de lo que Adorno llamaría es el mundo de administración total en Adorno el paradigma extremo y horroroso en el siglo XX del mundo de administración total y por supuesto el campo de concentración en la literatura en la literatura de las primeras décadas del siglo XX quiero decir incluso antes del campo de concentración nazi ¿quién sería el paradigma del horror del horror prosaico del horror aparentemente cotidiano e incluso aunque parezca una contradicción podríamos decir trivial del mundo de la administración total bueno Kafka obviamente que logra yo estaba preocupado porque no no había encontrado una frase de Borges para hoy ahora me acuerdo porque dice el secreto de la literatura de Kafka de los textos de Kafka no es que Kafka no es que esos textos parezcan pesadillas sino que son pesadillas Kafka es el único autor que consigue escribir directamente pesadillas no metáforas alegorías o referencias pesadillitas los textos de Kafka son pesadillas son pesadillas de lo cotidiano o más aún uno podría decir es lo cotidiano como la pesadilla que realmente es en el mundo actual podríamos recordar a este respecto el concepto de lo siniestro de Freud lo siniestro no es lo extraordinario lo siniestro es lo más familiar lo más cotidiano que de pronto no se sabe por qué se vuelve amenazado se vuelve opresivo se vuelve insoportado se vuelve horroroso pero la condición es que sea lo más cotidiano por eso el lenguaje de Kafka es un lenguaje llano es un lenguaje no hay no hay nada de complejo en la escritura de Kafka hasta uno podría decir es un lenguaje relativamente plano ¿no es cierto? Kafka Kafka mismo decía desespero de las metáforas parecen descripciones a lo solar solo que no son descripciones en solar todavía la descripción es una referencia a un mundo supuestamente real aunque provoque este efecto medio de extrañeza de la acumulación de detalles inútiles en Kafka no es la despección de los pesadillestos como mundo de la realidad cotidiana y es respecto de este mundo pesadillesto de la realidad cotidiana es la completa ausencia hay algo interesante que dice Sartre hablando de Yenet y de un debate que Yenet tuvo con Camus con Albert Camus Kafka también perdón Kafka no Sartre también tuvo su gran debate con Camus el Sartre pero a propósito de otra cosa pero entonces Sartre dice eso que se llama la literatura del absurdo no consiste del cual como ustedes saben Camus es supuestamente uno de los grandes representantes no consiste en que el mundo no consiste tanto en que el mundo no tenga sentido sino que lo que Yenet percibe es que el mundo tiene demasiado sentido en que ese sentido es un horror y lo que quiere hacer es retirarle un poco de sentido al mundo para volverlo a lo más libre bueno en Kafka todo este horror pesadillesco o cotidiano produce la enajenación absoluta del sujeto que vive ese horror Hamlet estaba como vimos desgarrado entre dos puntos un mundo que estaba muriendo un mundo que estaba pariendo sangrientamente una nueva sociedad una nueva forma de Estado los personajes de Kafka ya o el propio Kafka ya no pueden estar entre esos dos mundos el mundo que parió la posteridad de Hamlet está plenamente estabilizado es el mundo dominante por sus formas de Estado o por lo que sea es la ley dominante por lo tanto se descarga en acción a la ley como enseguida vamos a ver no es no es es una casualidad y es un mundo que deja completamente afuera al sujeto un autor dice si tomamos una novela como el proceso el protagonista de esa novela el proceso quiero aclarar esto es una novela escrita en Praga en 1918 me parece importante aclarar que fue en Praga en 1918 para evitar cualquier debate posible a propósito de que el protagonista es el señor K que va a ser un tipo de actualización posible el protagonista de el proceso dice este actor es ontológicamente un extranjero un extranjero no en el sentido nacional del término un extranjero al mundo entero ese del libro para el cual para el cual él quisiera estar integrado pero al cual ese mundo le resulta absolutamente impenetrario discurre por otro lado creo que ya mencionamos la famosa idea también de Adorno bueno la extrae Max Weber que lo le pone motores de cosas a propósito también del mundo totalmente administrado que es la idea del triunfo pleno en la modernidad de lo que llaman la racionalidad instrumentales decíamos una forma de racionalidad que es la que corresponde sobre todo al llamado capitalismo tardío y a sus formas políticas en donde el criterio de racionalidad es puramente formal el criterio para calificar de racional a una acción social política la que sea es simplemente el de la mejor correspondencia entre los medios y los fines con completa independencia de los contenidos materiales de valores o de lo que sea de la acción eso es que normalmente se llama la burocracia pero que nosotros le damos una sechera un poco vigenta ¿no? porque estamos en de las burocracias de las oficinas públicas pero la burocracia es el Estado moderno y es la racionalidad instrumental es el Estado digo por decir por nombrar esa institución política en la lógica misma de la sociedad moderna ¿no es cierto? y es el pleno triunfo de la racionalidad instrumental todavía haciendo una pequeña reducción porque se imaginan ustedes que Kafka en sí mismo es una biblioteca infinita de Kafka se han hecho millones de interpretaciones desde millones de puntos de vista diferentes desde el teológico al psicoanalítico desde el metafísico al sociológico desde el político al que ustedes quieran nombrar o sea que todo lo que yo diga es siempre insuficiente pero en una novela como El Proceso esta dimensión la podemos reclarar la ley se ha transformado en esta novela en una pura maquinaria instrumental lo recuerdo rápidamente el argumento como mi profesor de literatura el señor K es un mediocre burócrata empleado de una oficina del seguro como lo era el propio Kafka que tenía estas cosas por la noche seguramente para dejarse de las 10 horas que había pasado en la oficina para dejarse de la humanidad el bien que le salió el señor K una mañana le tocan la puerta sectorialmente y lo viene a buscar la policía para informarle que se ha iniciado un proceso de juicio bueno a partir de ahí vienen todos los avatares pesadillecos burocráticos por los que atraviesa el señor K tratando de armar su defensa entrevistándose con jueces con abogados con burócrata de palacio de justicia con todo eso bueno empieza el proceso el proceso sigue y sigue todas estas las verídicas peripecias del señor K finalmente lo declaran culpables lo ordenan a muerte y en la última página lo ejecuta ustedes dirán bueno una historia lo llamativo de la historia es que en todo el transcurso de esta historia nunca nadie empezando por el señor K pregunta de qué se lo acusa y se hace algún tipo de suposición de si es culpable o inocente y todo eso no importa la novela no es sobre el presunto delito o no que haya cometido del señor K y la injusticia o no de su proceso y de su condena y de su ejecuta el protagonista o la protagonista de la novela es la maquinaria vacía de la ley una suerte de divinidad fraca imparganza autosuficiente que no se aplica a ningún objeto ni sujeto particular que simplemente funciona simplemente sigue su camino es un puro procedimiento podríamos decir un poder se tue el poder pero un poder vacío y sin futbolismo no hay ninguna explicación de por qué es así de qué se lo acusan de por qué se lo acusan por qué se lo condenan por qué se lo van ahora por detrás de este poder vacío sin fundamento de este procedimiento mecánico maquínico infernal evidentemente hay un fundamento que queda de manifiesto en un pasaje absolutamente estremecedor de esta novela que es cuando el señor K comparece por primera vez al tribunal que no va a jugar y entonces ¿qué hay en el tribunal? entra el señor acá en la sala del tribunal y ¿con qué espectáculo se encuentra? en el tribunal las leyes ¿cierto? se encuentra con que los tres jueces que están allá arriba con sus toras en su estrado están mirando fotos pornográficas que tienen adentro de los tomos de los pobres y hay una multitud desarrapada una verdadera horda primitiva que cuando el señor K entra lo escupen lo insultan le dicen cosas sueces y en un rincón del tribunal hay una mujer que está violando a una secretaria de todo el mundo sin que nadie se conmueve quiero decir cuando realmente se llega a la sala del tribunal lo que aparece ahí es toda la obsedibilidad violenta ¿sí? que está en los fundamentos de la ley para que se desee no cámaras de una ley que simplemente lo que quiere es inscribirse en el cuerpo de los sujetos y esto no es otra vez una metáfora basta leer un cuento breve de Cárca que se llama la colonia peritensia en la colonia peritensia como su nombre explica están los condenados a poco sabemos por qué de la ley condena ¿y en qué consiste la condena? pues la condena consiste simplemente en que todos los días a los condenados se los desnuda y con una máquina como si fuera ahora una de esas cosas de catuaje se destatúa en el cuerpo una palabra de la ley eso es la condena en eso consiste en llevar escrita como un catuaje indeleble la ley en el propio cuerpo hasta ese punto es no metafórico acá y persiste acá como podemos ver entonces el señor K es clarísimo solo que persiste de una manera radicalmente nueva el esquema del sacrificio del chivo este ¿no? por supuesto es un sacrificio fallido siempre fallido porque lo único que consigue todo esto es la reducción de los sujetos en cuyos cuerpos se escribe la ley a la más pura animalidad el señor K en la última página del proceso cuando los tres verdugos los llevan a un estampador para ejecutarlo la ejecución consiste en que lo meten en un pozo bajan los tres verdugos como él y lo matan a cuchillado que tienen de nuevo una forma de violencia absolutamente criptiva primaria elemental de cuerpo a cuerpo ¿no es cierto? ya no es la guillotina mucho menos la silla eléctrica y lo último que dice el señor K es me matan como a un perro toda una complejo de largo ensayo se podría escribir sobre la base ahora sí de la metáfora animal en la literatura de la la cucaracha de la metamorfosis el perro morir como un perro la cucaracha de la metamorfosis el simio el mono de informe para una academia los chacales de ese cuento que se llama los chacales bueno y así podríamos encontrar cualquier cantidad de referencias a presuntamente seres humanos que retornan al estado natural vamos a decirlo así ¿no? en el sentido cogercial pero donde estos sujetos insisto son siempre ajenos no no es que ellos no entiendan lo que sucede sino que la sonpicha en que no hay nada hay que entender y no importa característico es la famosa parábola que está inserta en el proceso si lo recuerdo bien que se llama ante las puertas de la ley es este campesino que llega ante las puertas del edificio de la ley es una parábola bueno donde hay un guardia muy enérgico plantado hacia otro guardia frente a las puertas del área bueno entonces el campesino se sienta a esperar que le autorizan la ley y espera y espera y espera y espera y pasan los días y las semanas y los años y el campesino se muere de bien y al bien esperando ahí hasta la puerta de la ley y en su última aliento dice bueno porque tiene un cartel que estaba en el tramo y el guardia muy suelto de cuerpo y como quien no quiere la cosa le dice pero si la puerta estaba abierta podía salir de entrada cuando quise pero claro el campesino no entiende no puede entender de qué se trata eso y qué es entonces esta no comprensión y por qué alguien como Adorno por ejemplo la puede vincular con los campos de concentración me corrijo no es una no comprensión hay un sentido hay evidentemente un sentido que nos deja afuera que nos es totalmente ajeno y eso es precisamente el terror lo que se llama el terror en los campos de concentración nazis como ustedes saben a los prisioneros judíos les cosían en el uniforme una estrella amarilla la estrella de David amarilla para identificar una de las funciones que cumplía eso era dividir la solidaridad en el campo porque aquellos que no tenían la estrella amarilla sabían que los que sí la tenían eran los que estaban peor por así decir se puede hablar en eso también ¿no es cierto? eran los primeros que iban a ser llevados a la paradella todo entonces Pedro tomaba distancia para evitar uno no por supuesto hay más nombres ahí en todas partes quiero decir como actitud que estos buscaban quebrar esa solidaridad como dicen de parte esto nos da de que lleguemos a los franceses en los campos de concentración franceses en la República de Vichy ¿no? territorio francés ocupado por los francés en los campos de concentración colaboracionistas los franceses como ustedes saben son mucho más caroficianos ¿no entienden? y mucho más agudos para el mundo de los signos y todo eso mucho más finos entonces ellos cosían en los uniformes de los prisioneros signos totalmente arbitrarios que no querían decir nada y que eran pongamos 50 signos diferentes entonces eso ya no era la fractura de la solidaridad era el estallido absoluto porque nadie sabía si estaba mejor o peor qué quería decir si lo iban a matar o lo iban a premiar eso es el terror eso es el verdadero terror el no saber cómo cuándo y por qué a uno le va a atornar esa ausencia ¿no es cierto? de contenidos materiales concretos es exactamente lo que pita acá el terror digamos ahí no consiste en que no exista la ley sino que no se sepa para qué sirva para qué sirve y a quién se le aplique se le aplica para un lado o para otro es por eso que el lenguaje literario de Kafka es tan plano y aparece en una lectura descuidada como una mera descripción de hechos y objetos necesita ¿sí? aplanar para que cobre toda su dimensión el carácter pesadillego de esa cotidianidad aparentemente trivial trivial también en el sentido trágico que decíamos ayer hay en la en esta corriente ya no sólo moderna sino modernista que digamos en general en la primera mitad del siglo XX otras en en Joyce en el Ulises y mucho más en Ginegan's Wake su obra póstuma Ginegan's Wake es una obra que está escrita el número exacto no me voy a acordar pero supongamos en 14 o 17 lenguas diferentes todas mezcladas con una cantidad enorme de genealogismos inventados por el propio Joyce bueno es prácticamente indegible yo me juro que intenté varias veces llegar hasta el final en inglés no está no está en su entidad traducido al castellano porque no se puede directamente no se puede bueno es una cosa verdaderamente exaspera como en otro sentido mucho más era el Ulises ahora fíjense que interesante Joyce hace la obra que verdaderamente lo consagra el texto que lo consagra es un Ulises hace una transposición de la épica griega de la odisea ¿cierto? Ulises odiseo solo que justamente porque hace una transposición de la épica griega pone de manifiesto que esa recuperación nostálgica de la totalidad de la que hablaba Lukács es una empresa imposible es una empresa destinada al fracaso el Ulises de Joyce es un canto al fracaso y bueno a las transformaciones que se han producido porque el Ulises y Joyce a veces ocurre solamente en un día desde la mañana a la noche y están transpuestos en el recorrido que Leopold Blum el protagonista de esa novela hace por las calles de Dublin están transpuestos metafóricamente todos los avatares las aventuras los episodios que al Ulises originario le lleva 20 años atravesar en su retorno de Troya a su patria marita pero yo lo que quería destacar acá es que lo que lo que sucede es que esa pérdida del sentido se da por la proliferación infinita de un barroquismo llevado a la exasperación de las palabras justamente acá es interesante porque hay un contemporáneo un escritor francés también enormemente interesante contemporáneo de Lois Ix Bonfua que tiene un cuento que es también una parábola sobre el último escritor del universo el último escritor del universo es un señor que se ha dado cuenta desde el mundo que está cercano a su extinción porque en el mundo ya hay muchos más signos que seres vivientes y eso es absolutamente asfixiante es decir los seres vivientes ya viven plenamente aplastados por un mundo de signos que los ha separado completamente de la realidad entonces este último escritor antes de que se instiga la especie humana dice bueno lo que hay que hacer ahora entonces es hallarse a hacer el mayor silencio posible y aparece el escritor que hace eso que se llama Samuel Pérez que es el secretario y discípulo de yo y entonces la contrapartida absoluta que se tome en serio dos cosas se tome en serio por supuesto que no es que hace pleno silencio ¿no? porque atención que si hay que hace pleno silencio ¿no? que yo sepa en el mundo de la literatura pero así en la música ahí está John Kerry John Kerry y su famosa obra 4 minutos 33 segundos así se llama que hoy que consiste en una supuestamente una pieza musical que dura 4 minutos 33 segundos y que consiste en que los espectadores entran al centro se sientan sobre el escenario se están a la orquesta y durante 4 minutos 33 segundos se hacen absoluto silencio termina todo el mundo cuando la vez se van una estrategia parecida es la de un bueno es un episodio conocido un editor holandés que se me escapa en este momento el apellido también poetaño de Cage que hace publicar en los diarios en la revista de arte la noticia de la inauguración de su última momento lo muy conocido bueno Tanguilla Atalora en tal galería se inaugura la muestra de Turano de Tango van todos a la visage o a la inauguración de la muestra se encuentran la galería herméticamente cerrada con un cartelito en la puerta que dice mientras dure la muestra de Turano de Tango esta galería permanecerá cerrada es decir gente que se toma en serio esto de que la única manera de defenderse es como decía Sartre de Genet retirarle un poco de sentido al mundo eso es lo primero que le que por ejemplo se toma en serio y lo segundo es el tema de la infinita espera ¿cierto? el señor K de Kafka espera en algún momento se haga justicia no sabemos por qué a propósito de qué el campesino que se instala ante las puertas de la ley espera hasta su propia muerte que él me estaba olvidando el agrimensor del castillo el agrimensor del castillo se acerca se va acercando al castillo que tiene que pedir las tierras etcétera y ese progresivo acercamiento es infinito nunca logra llegar al castillo ¿cierto? pasa de todo en la taberna del pueblo en el hotel donde se aloca a la salida a las afueras del castillo bueno nunca logra llegar ve que se lo toma en serio y escribe lo que podría que ver un montón muy característica muy paradigmáticamente lo que podríamos llamar la antitragedia del siglo X la antitragedia significa eso donde la tragedia consiste en que no puede haber tragedia porque todo es una pera eterna que no va a conducir a ningún lado a ningún destino tráctico sino es una especie de inutilidad total y ahí están Vladimir y Estragón los dos protagonistas de esa pieza que se llama Tegator God que esperan y esperan el famoso Godó que nunca viene que no se sabe quién es ni por qué lo esperan y hacen largos silencios o hablan por monosílabos por supuesto que se puede deducir un montón de cosas aunque sería demasiado fácil por la que la pista es yo diría excesivamente obvia y frontal ya del título uno deduce algo digo Godó es un escritor irlandés que habla inglesa que se exilia en Francia y escribe francés Godó es un novio afrancesamiento de God en inglés Dios en inglés ahora conociendo un poco a la gente y con todas las razones de sospechar que es un truco para el pitano lo cual no indica que a lo mejor pueda ser también la idea y ya viene por cierto del barroco del pascal del cansenismo del siglo XVII de un Dios ausente inalcanzable desconocido que ha dejado absolutamente de preocuparse por sus fieles sus creyentes y la humanidad que era ¿no? como si quiera bueno el famoso Dios escondido que te habla pajar ¿no? inaccesible inalcanzable como el sistema de carne por eso yo hablé de una divinidad perversa la divinidad no cruel como como Jehová en la Biblia en el Antiguo Testamento sino sencillamente indiferente la divinidad que dice como el barco y de preferiría no hacerlo no me ocupo eso es el sistema y el Estado moderno ¿no? la teología política la metáfora que podría hacerse entre la divinidad ausente y un sistema que funciona por sí que como dicen los liberales del mercado se conocen esa famosa frase ¿no? les ceders les ceders el mundo va a ser ¿no? ¿qué dejen hacer? ¿qué dejen pasar? el mundo se las arregla sonido la espontaneidad del mercado toda esa ideología ¿no es cierto? típicamente liberal ciertamente muy interesantemente desmentida por un gigantesco lapso porque se habla de la espontaneidad del mercado que marcha solo y al mismo tiempo de una mano invisible de un organismo entonces parece que por debajo de la mesa de la espontanea mesa hay un hermanito ¿no es cierto? que dirige los piolines de los títeres que somos nosotros que nos movemos arriba de la mesa y algo parecido parece estar diciendo cada uno a su manera tan diferente Carta Joyce T hay algo que mueve todo no sabemos qué es no sabemos por qué y ese es el mayor ejercicio del poder que se pueda imaginar supera incluso lo que decíamos ayer sobre la identificación pulsional deseante y todo eso con el poder que uno siempre podía encontrar explicaciones sociológicas psicológicas ideológicas para todo esto acá es un poder tan ausente que es el más eficaz del mundo es el anonimato absoluto efectivamente no se sabe quién lo está diciendo es falso decir también simplemente diciendo un absurdo provocativo es falso decir que el señor Obama o el señor Bush antes de él tienen ningún poder no pasa por otro lado la literatura más interesante me parece entonces es esta donde la relación con lo siglo V ¿no es cierto? donde la relación con lo político ha dado una vuelta de puerta para transformarse en algo así como la feroz crítica de una situación en la cual en el límite es imposible relacionarse en serio con lo político terminé cinco minutos antes de lo que bueno creo que terminé tenemos entonces el habitual lapso para el griterío que tomas con en serio me gustaría escuchar debates comentarios objeciones lo que lo que fuera cosas aparentemente disparatadas que a cualquiera se le pueda ocurrir pero que suelen ser las más conducentes por lo político bueno yo también tenía buena si el cuaderno me ha dicho que hay afuera entre lo político y lo político muy temáticamente intentamos hacer esa diferencia al principio de la primera clase donde yo dije pero no está muy bien porque entonces podemos retomar desde esa perspectiva donde yo dije que entreguía por lo político una instancia originaria fundacional como se la quiera denominar que apunta a replantear la lógica misma de la organización de la comunidad de la sociedad de la definición de las relaciones sociales y que el fundamento originario que supone en cada caso que se dio en el contexto de la tragedia griega que se volvió a dar en el contexto shakespeariano de fundación de una nueva forma de sociedad de economía de Estado y todo eso esto parecería que en las actuales circunstancias no hay más digamos así que las lo que yo llamaba las políticas ya no se plantea ninguna de ellas la hipótesis de un recomienzo de la lógica y que nos hemos acostumbrado a que eso no se discute a que se discute entre las políticas existentes como quien digo yo siempre tiene la libertad de elegir entre 24 partidas shopping y elegir entre 24 partidas de que todas están instaladas desde el ADN y cortadas más o menos de la misma manera o de elegir entre 104 canales de cable no sé cuantos son la verdad la vez pasada me llamaron por teléfono para ofrecerme 800 y dije ¿qué podría hacer con eso? no tengo ni tiempo de apretar el otro recodo siquiera un minuto de cada uno de esos que rato porque bueno ejemplo de literatura y política del siglo XXI si nos puede dar alguno ¿todo la literatura? no, no pero la literatura impediata de esta primera diez años del siglo XXI porque siempre hablamos como si el siglo XX no hubiera terminado ¿te parece que terminó? bueno famosamente Juan Juan lo llamaba recientemente fallecido en el siglo corto porque había terminado con la caída del muro había empezado con la primera guerra mundial y habían terminado con la caída del culo del marido yo creo que se me está volviendo rarquísimo bueno no sé tendría que pensarlo tengo otra frase de vos perdón no leo a mis contemporáneos o los leo muy poco a los amigos leo a los amigos lo pienso para la próxima una pregunta yo vivo supuestamente estamos viviendo la época de la posmodernidad y hasta ahora de los pocos que han aprendido en lo que me han entendido bueno me permito delantemente una pequeña corrección ya fue como dice la posmodernidad ya fue y te puedo decir fecha día y hora el 11 de septiembre del 2001 a las 4 y media de la mañana en la ciudad de Nueva York terminó cada uno entenderá esto como pero son dos preguntas una porque el 11 de septiembre y otra dicen lo que más saben que la posmodernidad se caracteriza por el fin de los grandes relatos entonces yo quería saber qué relación tiene esto de los fines de los grandes relatos con todo esto que hemos estado hablando de los grandes relatos relacionados entre estos de la política y de la cultura con esta administración sí muy a grosso modo a los muchachos me parece que hay dos niveles diferentes efectivamente yo digo eso que llamamos la no la posmodernidad sino el posmodernismo en el campo de la literatura eso consola me parece que tiene que ver con eso y mucho más a todo lo largo de por lo menos ciertas tendencias de la literatura y el arte del siglo el problema de la posmodernidad y los grandes relatos es más complejo porque a lo que se alude obviamente digamos con eso es que ya no hay posibilidad así como en literatura no está más la posibilidad de recuperar esos grandes relatos épicos como Homero y todo lo demás en el campo de la política y la sociedad ya no es posible construir un gran relato al estilo de lo que fue en su momento la ilustración la revolución francesa el marxismo la filosofía de Hegel todo eso ahora yo tengo un problema con esa con esa de caracterización que es el siguiente que es el siguiente aún los más digamos progresistas mejor intencionados de estos contextos postmodernos de los intelectuales postmodernos me parece que sí somente demasiado apresuradamente a la imagen que de sí mismo han dado esos supuestos grandes relatos que ahora ellos critican dicho de otra manera y muy rápida y enigmática mi opinión es que todavía no hemos logrado construir un gran relato y por lo tanto mal podríamos criticar a los supuestos grandes relatos etcétera yo mencioné no me acuerdo si 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 hablamos de eso pero yo mencioné el otro día que lo había hecho al colegio secundario del siglo pasado eh y mencioné la enseñanza de la historia ¿no es cierto? eso o no bueno y entonces dije un pequeño cachito muy pequeño de Europa Occidental en los últimos 500 años ha logrado convencer a todo el mundo de que su historia particular tan mínima es la historia de la humanidad como tal bueno eso es un gran relato falso o gran relato ¿ok? es un relatito particular que por su estatuto dominante logra hacerse aparecer a sí mismo como gran relato entonces para tener verdaderamente un gran relato nos falta todavía restaurar esa relación conflictiva entre esa partecita y el supuesto todo que esa partecita falsamente está pretendiendo expresar ahora ¿qué gran relato sería este? adorniadamente dicho sería un gran relato que nunca termina de cerrar que siempre esté en un proceso conflictivo de construcción donde podamos permanentemente identificar el elemento extraño de ese gran relato que es el del conflicto que no se termina acá de solucionar de evacuar porque es falso que la humanidad tal como la conocemos probablemente rápidamente se va a transformar en otra cosa la verdad es que eso se llama la biopolítica y la ingeniería genética ¿quién sabe en qué nos vamos a ir a algunas personas muy pobres acá? no sé qué va a ser pero tal como la conocemos hasta ahora sería totalmente absurdo pensar que vamos a eliminar los conflictos los sufrimientos y demás otra cosa es el desfile digo porque por ejemplo alguien como a Marx se lo acusa de él creo que cuando venda eso que él llamaba el comunismo entonces viene una especie de estado de felicidad absoluta de felicidad eso es el fin en todo caso si uno puede estar a favor de algo como eso es simplemente miren yo les digo rápido para descubrir porque me despertó una gran curiosidad cuáles son los verdaderos conflictos de la humanidad cuando no exista la pantalla que ahora nos disimula que es el hambre la incutidicia las diferencias de clase todas esas cosas el racismo suponiendo que pudiéramos eliminar todo eso entonces ahí nos enteraríamos de cuáles son los conflictos verdaderamente irresolubles Freud alguna cosa de la humanidad y yo creo que vale la pena a lo mejor es una catástrofe pero es una cuesta vale la pena y vale la pena más o menos saturarse como les digo porque como les digo no sé bien qué va a pasar hoy se habla mucho de la capa de ozono de todo eso ¿cierto? por eso también tengo un problema no termino de entender de la que se está hablando porque estoy a favor de la economía de cuidar la naturaleza pero mi 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 la naturaleza como si el problema auténtico que presenta fuera un problema de la naturaleza no, el problema no es la naturaleza nos va a partar así como quien decía parta una mosca molesta y va a seguir su camino como lo hizo durante miles de millones de años antes que apareciéramos nosotros sin ningún problema que porque no tenía la naturaleza ahora tiene algunos problemas la naturaleza como se dice es sabia ¿no es cierto? y no tenemos por qué pensar que va a soportar mucho más esta especie que ha anidado sobre su partiz esto también tiene que ver con la discusión que hacíamos ayer entre el renacimiento y el valor ¿por qué tendríamos que creer que la naturaleza nos estuvo esperando a nosotros como si fuéramos dioses que han realizado de manera sublime sus designios? podríamos ser un poco más humildes ¿no? perdón, ¿por qué lo hace de septiembre? pero ¿cómo? yo dije que esa era una afirmación enigmática para que ustedes la pensaran hasta el año que viene por lo menos bueno entre muchas otras cosas porque me parece que ahí se se demostró que no habíamos llegado a esa imagen por lo menos la imagen más vulgar posmoderna de la coexistencia convivencia convivencia pacíficamente multicultural de los fragmentos de culturas distintas que pueden superponerse como un gigantesco patchwork en este mundo maravillosamente globalizado ahí aparece lo político ahí aparece lo político efectivamente por lo menos claro que parece de una gran perversa ¿cierto? ¿cierto? para que se pierda bien a mí me parece un acto de barbaridad que se hizo el 11 de septiembre o si tuviera que ser plenamente justo y provocador quería un acto de contra barbaridad y bueno ese es el punto en el que estamos no civilización contra barbaridad y digo tiene que ver con lo de Kafka y con todo lo que decíamos antes nos obligan a elegir entre distintas marcas no estoy hablando de las grandes civilizaciones lo que ellas significa atención quiero ser claro respecto a esto la civilización islámica es una maravilla absoluta otra vez el enorme peligro que se está verificando cotidianamente es hacer pasar la parte por el todo o en este caso el todo por la parte no todos los silámicos obviamente son fundamentalistas y perdón me va a dar un paso más no todos los fundamentalistas son terroristas necesariamente entonces yo puedo estar en contra del fundamentalismo o razones ideológicas propias pero no voy a confundir esas dos cosas como evidentes ¿no? por otra parte ¿qué opción tiene alguien que es verdadera y auténticamente religioso si no ser fundamentalista para ser sexto y consistente con su propio fundamento que iba por ahí y que casualmente en un momento se interrumpe y han dicho que no es político justamente porque hay un fundamento que pone en juego un fundamento y se fiera claro claro a ver nadie menos que Lacan hizo una predicción dijo el siglo XX y el próximo va a ser absolutamente religioso ¿por qué? porque la ciencia y la técnica han privado de sentido al mundo la ciencia y la técnica manejadas según esta lógica instrumental y la gente tiene un sentido que se sienta y si no lo encuentra en en la política uno busca donde pueda encontrarlo o si lo inventa donde pueda encontrarlo es así tiene razón caja de pausa y a mí a veces me preocupa como una cuestión tan de pensar incluso la relación con la literatura con la política etc tan eurocentrista pero ojo cuando yo digo eurocentrista no estoy diciendo ah vamos a pensar las naciones la nacionalidad el Estado nacional estoy pensando que el eurocentrismo es precisamente eso porque esto será lo mismo se entiende será lo mismo que en cualquier país no es por ese lado que yo lo planteo a mí me preocupa ¿qué pasa con la literatura? en tanto esta globalización que se va con un director va adquiriendo un lugar con una especie de técnico técnico donde todo es comido en realidad uno dice no hay gran relato esto no es un gran relato no sigue siendo es una discusión enorme y complicadísima necesitaría otras preformadas de tres horas cada una solo para plantear los pérditos porque el asunto que se llama de la débilidad es un problema no sabemos qué es eso no sabemos por qué quién es otro quién es una vez creo que en un curso anterior yo di eso se lo robé a sangre ¿no? ¿a quién? a sangre que en un texto para provocar dice el propósito de la alteridad el racismo ¿no? dice que desde el punto de vista lógico más al lado de las posiciones éticas políticas y por otro que desde el punto de vista es tan lógico es imposible no ser racista no se puede no ser racista no hay manera porque ah bueno muy bien muy bien ahí vamos ahí vamos pero porque todo pasa porque nos hemos construido y se nos ha construido por la historia de los últimos 500 años el racismo también es un invento moderno quiero formular en posalta esta hipótesis mía que tiene que ver con el colonialismo que tiene que ver con los estados en América africanos en América entonces es un invento es un invento necesario ideológico porque había que buscar alguna manera de justificar que una sociedad como decíamos ayer una nueva forma de Estado basado supuestamente en la premisa de la libertad individual tenía mezclado por todos lados entonces había que inventar con ayuda de la ciencia después de la teoría de la evolución pero de hecho había que inventar que había razas etnias culturas inferiores a otras que todavía no habían alcanzado el estadio verdaderamente moderno y que había que darles un empujoncito al artigazo limpio si era necesario para que pero en el fondo se les estaba haciendo un beneficio bueno ya vamos a hacer son eran como por esta comparación y se hicieron muchas veces eran como niños ¿no es cierto? todavía pre-racionales a los que había que enseñar bueno pero el tema de la autoridad ¿por qué esta idea no se puede no ser racista? porque si yo le digo a soy progresista estoy contra el racismo estoy contra la discriminación y le digo a que es muy firmemente convencido yo estoy dispuesto a tolerar su diferencia su alteridad ¿no es cierto? su diferencia si es necesario con mi propia vida etc. primero perdón por la referencia lo primero que el otro me puede responder cuando yo le digo eso es disculpenme ¿por qué soy yo diferente a usted? ¿desde qué punto de vista quién es usted para decir que yo soy diferente? a ver diferente ¿a qué cosa? es un problema porque eso el lenguaje obliga a hablar de esa manera ¿no es cierto? pero digamos el que dice empieza por decir que el otro es un diferente se pone el Dios ¿no es cierto? es una totalidad que distribuye mismidades y otredades semejanzas y diferencias ahora resulta que cuando yo me proponga defender al otro ¿qué es lo que estoy haciendo? porque el otro quiere saber yo soy digamos blanco cristiano heteroso entonces es diferente puede ser un negro un judío un surrán y un homosexual pero debo estoy puesto a defender que usted sea ahora suene en cuanto dije eso suene porque estoy agarrando un rasgo del otro pero muchísimos que tienen ¿no es cierto? un color de piel una tradición religiosa a la cual el señor responde una elección sexual que ha hecho en algún momento un rasgo porque a ver todo lo demás el tipo es igual a mí tiene una nariz dos orejas ¿no es cierto? una historia o es igual es diferente quiero decir tiene la misma diferencia que lo puedo traer con cualquiera entonces ese pequeño rasgo ese detalle del otro lo elevado a a a a autonogía ¿no? porque digo es negro es homosexual ¿no? es eso un montón de otras cosas en las cuales es igual entonces el problema siempre es esa tensión entre la semejanza y la diferencia y cuando vos te referís a Freud viene al verifico para esto porque la deducción que uno podría sacar de esto que consiste en dar vuelta a la lógica de lo que parecería el sentido común en que por ejemplo el racista el cual se suele decir que es alguien que no puede tolerar la diferencia del otro más bien uno podría decir y si fuera que no puede tolerar la semejanza inventa una diferencia inventa que el otro es una especie de marciano para justificar por lo mejor una extraordinaria clase de oro uno no siente horror porque sueña con un monstruo sino que sueña con un monstruo para explicar el horror que siente esa es la verdad eso Freud se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias psicología de las masas todo esto ¿cierto? explica la tan frecuente situación de que los que más se parecen son los que más se odian fíjense lo que va a pasar el domingo en Río y en Río son todos hichas de fútbol comparten esa pasión ¿cierto? y eso que los vincula que los hace semejantes es lo que resulta insoportable ¿qué mayor semejanza que entre los hermanos tenemos? bueno la cultura que no es idiota está llena de mitos de los hermanos que se mantienen precisos y citamos el otro día a los hijos del hijo antiguos pero tenemos tenemos a Carine y Abel tenemos a Romulo y Rema ¿cuántos siguen dos? entonces ahí lo dificultoso es cuando uno dice que hay que preservar las actividades y las diferencias lo riesgoso es estar cayendo inatractivamente en un exceso de atribución de diferencias cuando a lo que uno debería prestar la atención quizá no es tanto a las diferencias sino a las desigualdades que no es lo mismo porque las desigualdades son producto de un historio de justicias hay diferencias que ha creado la historia los europeos colonizaron América descubrieron América descubrieron porque América estaba tapadita escondida abajo una trazada no se sabe y vinieron a esta pancada no se ve bueno ahora bien Marx explica capítulo 24 de Capital acumulación originaria de Capital en Europa ¿cierto? el elemento absolutamente esencial decisivo para esa acumulación originaria es la riqueza ¿sí? llevada de América a través del trabajo clavo la minería los cultivos todo eso ¿cierto? es decir que nosotros somos parte constitutiva de la conformación del capitalismo europeo que después parece que fuera una cosa que ellos nos exportaron a nosotros cuando nosotros nosotros digo yo no digo la historia americana hizo posible de la peor manera a través de la explotación ahora bien si es una actitud progresista políticamente correcta de un intelectual medio europeo decir no los americanos tienen derecho a su diferencia son otros y yo le diría ¿sabe qué? no usted es lo que es gracias a nosotros así que no somos otros así como el caso digamos ¿cierto? lo que hay es una tensión y un conflicto interno porque termina siendo una coartada ¿no? el progresista que dice tiene derecho a su diferencia porque son completamente otros se lava las manos respecto del papel que ha tenido en este caso por ejemplo Europa en la conformación de lo que nosotros somos después de los últimos 500 años de esa historia entonces me parece que hay que ser cauteloso con el excesivo entusiasmo con la celebración acrítica de las diferencias ¿no? pero no se totaliza entonces no es una totalización claro que no no es una totalización sí porque una claro sí sí lo sé porque es como la contradicción trompamos todo a lo mismo así como una totalización esa es la pregunta porque a mí no se me cuenta yo entiendo la crítica para él mantengo perfectamente la crítica sobre esta postura de la alteridad y que además la compartimos totalmente y que la diversidad en todo caso esa diferencia sería autodiferencia algo que no puede con tiene que ver con la mitología pero justamente lo que a mí me preocupa es que en realidad aparece en ese en ese cocinar aparece como todo integrado no todo desintegrado de eso estuvimos hablando a propósito de la literatura el problema es que la literatura y el arte suelen anticiparse o ser más lúcidos o no sé cómo decirlo ¿no? sin que yo respeta idealizarlas integradamente pero bueno es cierto que no hay que ir porque en lo que yo estoy diciendo no hay posibilidad alguna de síntesis ni de auferlum ni de superación dentro de los límites del sistema que conocemos ¿ok? hay un agujero que no permite que la totalidad cierre que sea también quizás es como una rama de la razón en algún momento digamos la programación de la mente está prevista para el antagorismo para digamos quizás tendríamos que pensar en estos tiempos en explorar otras partes del ser humano de pronto los cuerpos por ejemplo no tienen esa discriminación tan racista a veces otras partes de los hombres y la mente ¿no? de pronto por ahí sí puede ser que tenga me puedo acercar a alguien y me use o rechazo o me da ganas de abrazar desde otro lado ahora la mente es la que pone la estructura y la dominación viene a través de la mente ¿cómo hacemos para arreglarnos sin eso? no, no porque yo coincido es parte de su presencia pero podemos usarla de manera más limitada bueno, está bien pero no es un problema creo que no es el tiempo estoy completamente de acuerdo pero no es un problema de conducta individual bueno, empezá a reconocer por pronto bueno, pero eso lo puede hacer en el mejor de los casos individuo por individuo ahora ¿qué hacemos con los con ese dios ausente de la máquina de la lógica dominante de la que habla eso sigue eso sigue no lo no lo vamos a no lo vamos a modificar de manera radical por una mera transformación individual que está muy bien que exista pero que no podemos ilusionarnos porque van a venir por ahí y bueno hay muchas otras opciones digo por lo menos empezar por el proceso eso es un poco lo que quería plantear claro bueno está gracias aplausos aplausos Gracias.